¿Por qué has pintado tus ojeras la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que todo el que no sabe, tú eres la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te quisiera comparar Dile que para esa noría que va robando pregonando lo que quiere Que por saberla tu historia le estás buscando cómo y cuándo, dónde quiere Ay, campanera, aunque la gente no crea Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo guío su pregonera Porque se para la gente, nada más la ven de pasar Porque es la alondra valiente que alza la frente y echa a cantar Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver Cuenta que amante espera la campanera con la ronda de las tres Lleva corona de gloria, coge el revuelo de desvelo por amores Cuando el rodar de la noría, tampoco el velo toca el cielo de colores Ay, campanera, desde el amante Desde el amante, ay, que espera Con la bendición de los altares como manda Dios su compañía Ay, campanera, desde el amante Es del amante y que espera con la bendición de los altares como manda Dios, su compañera.